Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la televisión y de la prensa. El pasado 4 de febrero pasó, logramos un hito histórico en lo que se refiere a la participación política de las mujeres. Por primera vez en la historia van a llegar 26 mujeres a esta Asamblea Legislativa. Gracias a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional obligó a que se cumpliera con el Código Electoral que estableció en su reforma la paridad horizontal y vertical. Pero tuvimos que ir. La compañera Aiderna decidió a la Sala Constitucional a pedir vía una acción que se obligara a que los partidos incluyeran en sus listas paritariamente mujeres y hombres. O sea, tuvimos que pedir que se cumpliera con lo que establecía la normativa. Tenemos 68 años que vamos a cumplir, apenas 68 años de haber ejercido el voto por primera vez, apenas. Y hemos tenido que ir cada vez que vamos a dar un paso positivo hacia la mayor incorporación de mujeres en los más altos puestos, en este caso políticos, hemos tenido que luchar por ellos. ¿Por qué? Si se supone que esta sociedad está compuesta por mujeres y hombres paritariamente. Es más, de acuerdo con los últimos censos, somos más mujeres que elegimos incluso que los hombres. Pero así es, aunque muchas mujeres y hombres creen que la lucha no es necesaria, esto es una muestra fehaciente de que si no seguimos luchando por nuestros derechos, por nuestra incorporación cada día, más en todos los niveles económicos, políticos, sociales, con las mismas oportunidades no lo vamos a lograr. En el 2002 éramos 20, eran 20 mujeres. Hoy para el 2018 vienen 26 mujeres, o sea, siete mujeres más hemos logrado. 31% de hombres, digo, perdón, 54% de hombres y 46% de mujeres. No es solo llegar. Las cuotas lo que ayudan, además de respetar los derechos humanos, es darle otra forma a la relación política, a la discusión política, a la participación política. Es darle el toque de liderazgo que hacemos las mujeres, que son diferentes al liderazgo de los hombres. Tal vez con más mujeres incorporándose a esta asamblea, a este plenario, podamos lograr esos consensos que el país está obligando a que se haga y que se dé en estos escenarios. Las mujeres venimos a quedarnos y cada vez van a ser más porque la lucha continúa. Yo espero que en la próxima asamblea, en esta que vienen tantas mujeres, varias se unan, no solo para el grupo parlamentario, sino también para llevar adelante la agenda de género, que no puede quedar ni votada, ni relegada y ni un paso atrás, creo yo, podemos dar. Muchas gracias, señor presidente.